Los gobiernos pueden tener políticas muy atinadas para mejorar la salud de las personas, de los ciudadanos. Hay ejemplos como Ecovici que han favorecido bastante la salud de la gente y también la salud de tránsito de la ciudad. Hay otras que completamente son equivocadas. La leche materna es algo muy importante que se tiene que estar hablando para que las mujeres sigan alimentando a los bebés y que esa leche favorezca el desarrollo de los niños. Hay detrás una campaña muy fuerte de compañías que se dedican a vender polvos y suplementos para comida de bebé que no les interesa que las mamás estén amamantando a los niños. Y entonces hay todo un tabú de que las mujeres no deben estar enseñando la chichi porque pueden desatar el morbo. Pero ¿cómo va a desatar el morbo una mamá alimentando a un bebé? Ahora, hay una campaña que verdaderamente es una vergüenza para todos en la Ciudad de México y es una campaña que habla justamente de la leche materna. La que dice, no le des la espalda, dale el pecho. Que más bien pareciera una campaña de calendarios para vulcanizadoras. ¿Qué hay detrás del tema? ¡Uy, jole! Información, cantidades enormes de información que podrían haber desarrollado algo mucho más creativo que poner a unas personas ahí pues como que queriendo mostrarse pues ahora sí de un modo mucho más sexoso que realmente lo que es las mamás amamantando. La única, por cierto, persona que se deslindó de eso fue Camila Soddy. Las demás actrices pues ahí están muy contentas con toda la publicidad. Pero, fíjense, la leche materna tiene una cosa que se llama el calostro que son las primeras gotitas que salen cuando está amamantando la mujer. ¿El calostro qué tiene de beneficio para un niño? Bueno, apoya y desarrolla su sistema inmunológico de manera enorme. Lo puede defender de lo que son los virus y las bacterias. La leche materna además reduce el riesgo del síndrome de muerte instantánea de un bebé, de estas muertes súbitas que se les dan, entre un 60 y 73%. Eso hace la leche materna. ¿Qué más hace la leche materna? Bueno, pues ayuda a reducir todo lo que pueda ser propenso al colesterol, la diabetes, combate ciertos tipos de cáncer infantil, mejora el desempeño psicomotriz de los chavitos, pueden los niños empezar a gatear a una edad temprana, que más bien sería lo normal, que ahora se retrasan por todas las porquerías que les dan. Pueden gatear mejor, pueden caminar antes y además empiezan a desarrollar su intelecto de una manera mucho más fuerte. Y que quiero platicarles que todo esto lo que estoy diciendo no lo da ningún polvo para los bebés. UNICEF siempre ha estado, bueno, pues con el punto, con el dedo en la llaga. Hay que hacer que las mamás amamanten a los niños. A mí me parece muy interesante que el gobierno de la Ciudad de México, a través de esta agencia que seguramente contrató para la campaña, ni siquiera hubiera volteado a ver a UNICEF. UNICEF tiene una cantidad de videos y cantidad de material sobre esto que hubieran podido desarrollar la creatividad de las personas, quizás los de la agencia de publicidad del DF, y las personas que tomaron las decisiones para que esta campaña saliera fueron de niños, pues chavitos que no recibieron leche materna. Entonces por eso pueden hacer una campaña completamente inhumana, completamente chavacana, completamente absurda, la verdad completamente estúpida, de mal gusto. Es como si hubieran dicho, ¿sabes qué? Pues agárrate aquí a unos productores de telenovelas de Televisa y que ellos hagan la campaña. Y pues ahí francamente me parece que es donde está el gran error para este éxito que debió haber tenido una campaña que es tan necesaria en todos lados. No hay creatividad, no hay datos, no hay información, no hay convencimiento. ¿Saben qué hay? Un punto que dice, miren, estoy haciendo una campañita a favor de la leche materna, pero no deja nada. Al contrario, lo único que ha generado es que todo el mundo lo cuestione y que diga, bueno, ¿de qué se trata la campaña? Que nos lo explican con claridad. Pero más allá de eso, oigan, ¿qué de a tiro no hay creatividad en este país? ¿Quién tomó la decisión de que se hiciera una cosa tan grotesca? Pero más aún, ¿por qué no inundar todos lados diciendo los beneficios que tiene la leche materna? Eso convence a cualquiera. Y lo otro, pues tendrá que seguir combatiendo el machismo para que las mujeres se atrevan a enseñar la chicha en público y que no tengan problema en conflicto. Pero verdaderamente se me haría ridículo, ¿no? Que se esté haciendo, que se tapan hasta las chichis de las señoras que salen en esta campaña, ¿no? Cuando, pues a lo mejor, si se hubieran puesto así, pues ahí están, ¿no? Que se vea todo, órale, vamos a darle el pecho. Se hubieran desatado todavía mil problemas, pero hubiera sido más desafiante. Y lo que acabó siendo es una campaña altamente mediocre, completamente barata, y que además no está impulsando una cultura real para que la leche materna haga su función. Así que, pues vamos a ser mamíferos. De verdad, no vamos a negar nuestra naturaleza. Los mamíferos, pues, se amamantan. Y la leche materna tiene todos los elementos para hacer una sociedad más fuerte a través de sus ciudadanos que con una buena alimentación, desde que están recién nacidos, puedan llevar adelante a este país. Así que, pues hay que acabar con esas campañitas tan chafitas. Esos chavitos que creyeron que eran como que los máximos creativos y audazes y bla, bla, bla. Dejen de ver telenovelas. Y además, por lo menos pongan a mujeres que sí puedan ser lactantes, pero poner actrices como Maribel Guardia, es un poco ridículo. Así que, lo que hay que hacer es un poquito más de ideas, un poquito más de información, y la gente va a estar apoyando ese tipo de campañas. Si existe ECOBICI, ¿por qué no existe un buen programa para la leche materna? ¿Quién tomó la decisión? Dache.